Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de El Mundo al Rojo. Con esta casa, en este caso, perdón, en su versión de viernes, vaya semanita de verdad, verán ustedes, yo con lo que me quedo, es con la foto, no foto, del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, alias Narciso, con Anne Hathaway. Bueno, ya saben, porque naturalmente no desconocen esta información, que la ONU no ha tenido mejor ocurrencia que darle un premio a nuestro presidente del gobierno, que el tío está henchido de satisfacción. ¿Por qué? Pues es un premio como feminista o algo así. Está clarísimo que la ONU no tiene ni pajorera idea, ¿verdad?, de la que ha montado este con su trupe del gobierno y sus leyes no saben la que han montado y la situación en la que han dejado a las mujeres. Pero bueno, en fin, no cargaré en esa dirección porque ya lo conocen todos. La cosa graciosa de todo esto es que el tipo estaba convencido de que iba a tener fotón en la ONU con Anne Hathaway al lado, que la tía, pues la verdad es que es una monada de actriz y además es un peso pesado. Pero no, señoras y señores, la foto no ha sido con Anne Hathaway, ha sido con su peluquera, no, con la peluquera de Sánchez, no, con la peluquera de Anne Hathaway, que a mí me parece, vamos, incluso más interesante porque yo, quieran que lo hubiera tirado de información y le hubiera sacado un par de estilismos. No sé si el presidente ha hecho lo mismo, bromas, aparte al tío esto le ha costado una pasta a él, porque la agencia que ha tenido la brillante idea de darle este merecidísimo premio, entiéndase la ironía, pues se ha llevado una cantidad importante de dinero por parte del gobierno, por parte de la Moncloa. ¿Quieren hacer cuentas? Pues verán ustedes, en 2022 cuatro millones y medio y en el mes de julio de 2024, de este año, otros dos milloncejos. Así que nada, pueden echar cuentas que lo mismo me he equivocado, pero vamos, que me he equivocado en 200.000 euros, que en fin, para la Moncloa, ya ven ustedes esto que puede representar. En fin, nosotros hoy les vamos a contar cosas, el gobierno sigue en la cuerda floja a su mar y Podemos empieza a pensar que la legislatura se va al garete, pero este aquí que llega Puigdemont y dice que no te preocupe Sánchez, que no va a haber moción de censura, que el pacto era no echaros, vamos, que está claro. Pero resulta que yo me he puesto a buscar información y es que no he tenido que llegar muy lejos. Hace solo tres días Puigdemont le trasladó al presidente del gobierno que sin amnistía no hay legislatura. Así que la verdad es que, miren ustedes, yo no entiendo nada. A ver si hoy podemos abundar en información, reflexión y nos elevamos en conclusiones. Tenemos por delante dos horas que van a ser apasionantes y hoy, naturalmente, nos vamos a ocupar de la entrevista que en exclusiva dio para esta casa Albice Pérez, el eurodiputado en el ojo del huracán, personaje de máxima actualidad que finalmente decidió conceder su primera entrevista después del follón que tiene montado a esta casa. Jesús Ángel Rojo, el titular de este programa, pues dedicó a Albice y a las noticias que le rodean una parte importante del programa. Hoy tenemos algunos extractos para aquellas personas que se lo hayan perdido. Es un documento importante, por cierto, documento importante que hoy hemos podido ver en otros medios de comunicación que, en fin, no voy a citar, algunos son medios de enjundia con muchísimos millones de presupuesto, han tirado de las imágenes y de la información de El Mundo al Rojo en el día de ayer, pero, oigan, sin citar la fuente, qué caradura, ¿no? En fin, pues vamos a comenzar. Si les parece, señoras y señores, ya lo saben todos ustedes, esto es El Mundo al Rojo. El Mundo al Rojo Rafa Palt, aunque tenga heridas de guerra, Rafa Palt, bueno, de pádel. Buenas noches, Rafa Palt. Sí, explícalo, porque si no la gente se va a pensar nada. Una pequeña caída hoy, jugando demasiada arena en la pista, no la barren y, bueno, pues eso. Virgen del amor hermoso, siempre buscando excusas para que la culpa lo tengan los demás. Encima que vengo, yo aquí casi cojeando. Ves, si es que le has quitado tu importancia, yo le he dado toda la importancia del mundo. Muchísimas gracias por venir y, como siempre, alegría inmensa, recibir a Juan de Dios con nosotros. Juan de Dios de Avila, muy buenas noches. Muy buenas noches, María José. Le veo estupendamente, no hace deportes de riesgo y si los hace tiene más cuidado. Bueno, bienvenidos a los dos. Arrancamos, bueno, inevitable, tengo que pedir una opinión sobre la foto, no foto, del presidente del gobierno, que el tío estaba ahí más contento que unas pascuas con Anne Hathaway y le han echado un jarro de agua fría. ¡Qué humillación, oiga! Bueno, es que al final lo que intentan buscar es, bueno, cómo puedo justificar que sigo aparentando que soy una buena persona y que trabajo por la mujer, cuando ha liberado a cientos de violadores, a terroristas, en fin, es una cosa patética. Pero, además, es que al final, claro, les desluce porque la personalidad de Anne Hathaway, que es con la que querría fotografiarse, pues luego, al final, es con otra persona que es desconocida. Y, además, esto de darle a Sánchez, Sánchez, es del PSOE, ¿verdad? Sí. Es que, de pronto, hoy, por ejemplo, bueno, entre las muchas más noticias que tenemos, donde, naturalmente, no están trabajando, vamos, en modo alguno, pero en modo alguno a favor de la mujer, y que son tan feministas, es que hoy leía que la población de Alcorcón resulta que han pagado a una individua, que no sé cómo se llama, en el que para unas fiestas o algo así, y permítanme, por favor, porque, en fin, no son palabras que yo ponga en mi boca, entonces, la canción consiste en, me botan las tetas, danme fuerte. Pues sí, es... ¿Cómo? ¿Oiga? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Esto qué es? Un gobierno, eso es psicología, psicología de la más perversa, es excitación, represión, excitan y luego reprimen. Un detalle con respecto a lo de Hathaway, la gente se pregunta qué sentido tiene esa fotografía. Bueno, esto viene de Edward Bernays, que fue el sobrino de Simon Freud, inventor de las reacciones públicas y de la publicidad, que en los años 30, un presidente norteamericano con muy poca fama, con muy poca popularidad, llamado Coolidge, le preguntó cómo podía aumentar su popularidad. Y este hombre, que conocía la obra de Freud, le dijo que, para aumentar su popularidad, se tenía que fotografiar en la Casa Blanca con una serie de famosos. ¿Por qué? Porque desde la psicología se sabe... Pero ¿y tú te has creído que Pedro Sánchez tiene esta referencia? No, déjame terminar. Ingenuo. No, no, no. Se sabe, esto lo saben los asesores. Cuando tú te fotografías con gente famosa, su fama se impregna en ti. Que sí, que sí. Esto es el inconsciente. No es que Pedro Sánchez sepa de Edward Bernays. Pero yo te aseguro que sus asesores sí lo saben. Lo que quería era chupar la energía positiva de Anne Hathaway. Eso es lo que estaba buscando. Ay, Dios mío, qué miedito. Bueno, lo de la población esta de Alcorcón y pagando con dinero público una barbaridad de esas características y luego esto lo une, ¿no? Queremos venir solas y borrachas. Bueno, en fin, sí, todo haciendo mucho por la mujer. No sé qué tipo de mujer. En Sumar y Podemos, señoras y señores, temen un adelanto electoral con Sánchez y el PSOE. Ojo con el 35% de votos. Sonteos internos en Moncloa revelan que el descalabro de Díaz convierte a Sánchez en referente de toda la izquierda larva. En Sumar y Podemos, los dos partidos de la izquierda alternativa al PSOE, están entudiando todos los posibles variables ante el futuro incierto de la legislatura, aunque el gobierno presidencial ha dado la orden de excluir cualquier tipo de adelanto electoral y repite el mantra de que quedan tres años de gobierno con o sin presupuestos, lo cierto es que sus socios no piensan lo mismo. Es más, internamente, tanto en Sumar como en Podemos, incluso entre fuentes socialistas consultadas por el diario OK, se está analizando la opción de que Pedro Sánchez aspire a canibalizar todos los espacios de la izquierda, llegando hipotéticamente a alcanzar un 35% de apoyos si se votara en el corto plazo. Las fuentes consultadas hablan de la existencia de unos sondeos internos que maneja la Moncloa y que apuntan a este escenario por el descalabro de Sumar. Bueno, esta tesis está bien fundamentada porque se basa en lo que está pasando en otros países europeos, sobre todo Alemania. En Alemania hemos visto que ha habido elecciones en los landers de la Alemania del Este y la tendencia es que los socialdemócratas se hacen con el espacio del equivalente de Sumar, que serían los verdes, no es que les destroza, pero les quitan muchos votos, pero sí se lleva por delante al equivalente de Podemos, que sería Die Linke. O sea, en esas coaliciones, cuando se coaligan diferentes partidos, en este caso en Alemania, verdes, liberales y socialistas, al final parece que, pues de estar, digamos, en el gobierno, pierden su originalidad, su personalidad, su diferenciación, los verdes y los liberales y la gente dice, bueno, pues vamos a reunirnos en el voto central que es los socialistas. Eso mismo, según esas encuestas o según esos datos que manejan los socialistas, estaría pasando en España. Es decir, que Sumar se estaría desdibujando y la gente de Sumar estaría viendo que el PSOE prácticamente es lo mismo, pero tiene más poder, luego vamos a dejar de votar en Sumar. No me parece nada descapellado lo que están diciendo. Lo que está claro, Juan de Dios Dávila, es que seguimos hablando de un gobierno que está a la cuerda floja. Bueno, yo sinceramente creo que no va a haber adelanto. Yo creo que ETA y H. Bildu, los excesionistas de Esquerra y de Junts, nunca se han visto en una situación como esta. Es decir, ellos no van a forzar a que haya un adelanto electoral que pudiera suponer la pérdida del gobierno por parte del Partido Socialista, que es el que está desmembrando a España y es el que le está dando las concesiones a ETA y las concesiones a los excesionistas catalanes de todo aquello que piden. Yo no creo que llegue, ni muchísimo menos, a tensar tanto la cuerda como para adelantar las elecciones. Y además Sánchez, yo creo que no adelantará las elecciones, salvo evidentemente que viese que las podría ganar de una forma holgada. Cosa que ahora mismo tampoco veo que la realidad sea que pudiera ganar de una forma holgada. Con lo cual yo creo que lo que vamos a vivir es una agonía durante los próximos tres años, en los que desgraciadamente le van a dar todo lo que pide ETA y todo lo que piden los excesionistas. Vamos a ver cómo el Partido Socialista, a través de Pedro Sánchez, merma todas las libertades y derechos fundamentales de los españoles con la quiescencia y con el marchamo del Tribunal Constitucional y de cualquier otra institución que ha sido tomada por el Partido Socialista, en muchos casos con la connivencia o incluso con el apoyo del Partido Popular. Esa es la situación que yo creo. Son tres años en los que la sociedad civil y los partidos que realmente sean oposición, pues lo que tienen es que reorganizarse para el momento que llegará. Pero yo ahora mismo creo, sinceramente, que no va a adelantar elecciones porque tanto ETA como los delincuentes excesionistas catalanes no quieren, evidentemente, que pierda el poder aquel que es el único que es capaz de darle todo aquello que les piden. Por eso probablemente Puigdemont en el último encuentro que tuvo, de los últimos encuentros, al menos en, recuerdan, ¿verdad?, la reunión de Cerdá con Puigdemont en Bruselas, creo que fue en Bruselas. En Waterloo, en Waterloo, efectivamente, en cualquier lugar, claro, menos en España, que naturalmente ya saben que el delincuente no puede entrar, ¿cómo no va a poder entrar? Pero vamos, como Pedro por su casa, bueno, pues sí dicen que no fue un fracaso porque consiguieron arrancarle en aquella reunión a Puigdemont el compromiso de no presentarle una moción de censura y además dice que, bueno, que el pacto era no echarle. Claro, yo creo que, bueno, evidentemente van a tensar la cuerda todo lo posible para hacer el chantaje, ¿no? Y ahí, pues veremos, pues bueno, habrá una serie de concesiones. Ya hemos visto el cupo vasco, el cupo catalán, perdón, el cupo vasco lo aseguró eternamente el Partido Popular. Sabéis que me parece que fue en el 81 cuando se concedió el cupo vasco, el Partido Socialista, pero durante 20 años y fue el gobierno del Partido Popular el que ya consolidó para eternum el cupo vasco y ahora el cupo catalán a semejanza del cupo vasco. Entonces, yo creo que ahí es donde chantajearán, donde habrá votaciones que pierda el Partido Socialista porque no les concede en el momento que quieren los decisionistas catalanes lo que están pidiendo, pero al final la sangre no llegará al río, no generarán una moción de censura que permita que Pedro Sánchez, bueno, pues que deje el gobierno. Tiene bastante sentido lo que está diciendo Juan de Dios, pero bueno, a fin de cuentas entonces entramos en una legislatura que prácticamente está muerta. Entonces, no sé hasta qué punto va a aguantar tres años así con un Congreso inutilizado o paralizado, prácticamente, porque los acuerdos para sacar adelante las leyes van a ser terriblemente complicados visto que tiene a muchos socios enfadados, por ejemplo, los canarios de Coalición Canaria, lo que estamos hablando de Puigdemont, algunos de los representantes dentro de su mar, de regiones como Valencia y de Aragón. En definitiva, que se va a desdibujar mucho el poder del Partido Socialista estos próximos tres años. Sí, decía que Sánchez, trasladando información a nuestros telespectadores y también a vosotros, Juan de Dios, Rafa, presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez mintió al CNEI, cosa rara, ¿verdad? Miren, Moncloa garantizó al CNEI en agosto, no se vayan a creer, bueno, un mes después de que pagara casi dos millones a la ONU, que después le da un premio, que no sería moneda de cambio con sus socios. Es que, de verdad, esto empieza a parecer una broma. Tras la cesión del PSOE al plan del PNV para endurecer la ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, confirmada esta semana tras una votación en el Congreso de los Diputados, hay una traición del gobierno a la palabra dada al servicio secreto. Moncloa garantizó este pasado mes de agosto a la dirección del centro que no se apoyarían los cambios que planteaban los socios de Pedro Sánchez, pero el presidente no ha mantenido su palabra de no utilizarles en el trueque político para mantener el apoyo del PNV. Entre las implicaciones de la nueva regulación planteada, hay varias que preocupan al CNEI, ya que le restarán operatividad en ciertas misiones. Esto es grave. Hombre, es que es tan grave, no por la noticia en sí, es que ¿quiénes son los socios del Partido Socialista? Ahí vamos, claro. Es ETA, el grupo terrorista ETA, que era un grupo político, que es E.H. Bildu, que fue Arriba Tassuna, que fue Euskal Herritarro, que fue el Partido Comunista de las Tierras Vascas y ahora es E.H. Bildu. Pero sus socios es el grupo terrorista ETA a través de un partido político que es E.H. Bildu. Son los exisionistas catalanes que han dado un golpe de Estado y que han robado, han malversado fondos, han derivado fondos que eran para la educación, para la sanidad pública y los han derivado para crear un Estado paralelo y además para enriquecerse a ellos. Claro, si tú le das el poder, el gobierno de Pedro Sánchez, le das el poder a los enemigos de España y de las libertades de los españoles, pues ya directamente sabes que si el Centro Nacional de Inteligencia está para defender España, pues los enemigos de España le van a poner todos los palos en las ruedas. ¿Qué va a hacer ETA? Va a decir, oiga, sí, que el CNI sigue investigando cómo está la estructura de ETA dividida entre el partido político, entre todos los movimientos sociales que tiene, los culturales, las empresas que tiene. ¿Va a dejar que el CNI siga investigando todo ese entramado? Pues evidentemente no. Si me permites, yo en este tema voy a discrepar un poco porque considero que... Bueno, voy a traer un poco el tema que voy a comentar, que es que una de las cosas que le está pidiendo Puigdemont a Pedro Sánchez es que libere información sobre el atentado de la Rambla de Barcelona. De 2017, agosto de 2017. Y yo ahí la verdad que, bueno, vamos a ver qué es lo que se desclasifica, pero la verdad que tengo deseos de saber lo que realmente sucedió aquel día y, bueno, como conspirólogo que soy y que todos conocéis que he estado en la fundación de todo este movimiento cultural que habla de las conspiraciones a lo largo de la historia, pues la verdad que creo que podrían salir cosas interesantes acerca de cómo los servicios de inteligencia están manejando o tienen contacto con islamistas radicales, con lo cual al final se podrían incluso disparar el pie, porque básicamente lo que yo recuerdo, porque es un asunto que ya tiene unos cuantos años, habría que repasar, es que había un contacto entre los servicios de inteligencia y algunos imanes radicales de los cuales, o sea, de cuyas mezquitas habría salido el hombre que conducía este vehículo, bueno, pues asesino. Así pues, la verdad que, por ese lado, yo la verdad que me encantaría saber más cosas de aquel atentado. Bueno, y yo lo que también de verdad creo es, e insisto en que desgraciadamente el gobierno de España está en manos de gente que está rompiendo las libertades de España. Decíais antes, oye, pues el que vaya a convocar elecciones o que este gobierno no tenga capacidad de gobierno. Yo creo, primero tiene los reales decretos con lo cual puede soslayar el Congreso y las votaciones en el Congreso, pero lo siguiente que está haciendo y que le viene muy bien este tiempo, desgraciadamente, para esos actos delictivos desde mi punto de vista, es el control de todas las instituciones. Y no solo porque nombra las cabezas de las instituciones, sino por cómo va a meter dentro de todas las instituciones, en todos los niveles, gente completamente ideologizada, que ya veremos si el Partido Popular o el que llegue al gobierno, si tiene el valor de depurar toda esa gente que no trabaja por el bien común de todos los españoles, sino que trabaja exclusivamente por su ideología. Bueno, pues vamos a ver, hemos conocido hace poco la cifra de que hay ya más funcionarios que personas que están cotizando desde la empresa privada y desde luego que eso es un lastre para la economía. Y bueno, como hemos comentado en otras ocasiones, pues desde luego es el origen de que se suban tantos impuestos y finalmente pues suban tanto los precios, que es algo que en el caso de los alquileres tanto están demandando esta izquierda marxista freudiana que tenemos en España. La vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha precisado este viernes que el acuerdo sellado este verano entre el PSC y IRC para una financiación singular de Cataluña contempla ceder la recaudación del IRPF a la administración catalana y la vocación de hacer lo mismo con más impuestos. Y que la vocación del gobierno es justamente inspirarse en este acuerdo para que podamos ser capaces de salir del inmovilismo de la reforma del modelo. María Jesús Montero ha puntualizado que dicho acuerdo dice muy claramente cuál es la vocación que tienen de autogobierno determinados partidos políticos y por tanto cómo podemos acompañar esa vocación de autogobierno. Que es el compromiso que tiene el gobierno de España y que aquellos que tienen más vocación de autogobierno tendremos que acompañarlo en esta vocación y aquellos que no la tengan, pues evidentemente los estatutos de autonomía en ese sentido se respetan. A la pregunta entonces de si no es... Ahí teníamos. Es la combinación de una nulidad de un personaje que ha participado en el mayor robo, digamos, que se ha producido en Europa, que son el caso de los seres, de 630 millones, ¿no? 600 y pico millones de euros y la confluencia además de una persona que usa la mentira. Es decir, no hay un inmovilismo en cerrar un modelo de financiación. Lo que sí que debe de haber, y no es inmovilismo, sino que es la firmeza clara de que todos los españoles deben de ser libres e iguales allí donde estén en cualquier parte del territorio nacional de España. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede tener más derechos o más financiación un secesionista vasco o un terrorista etarra en Guipúzcoa que una persona que viva en Triana, que viva en Badajoz, que viva en Murcia, que viva en La Coruña o que viva en Asturias. No lo puede tener. Y lo que están haciendo es que no seamos iguales ni ante la ley, ni en cuanto a los servicios, ni en cuanto a la financiación que tenemos. Cuando el dinero público es de todos los españoles. Es decir, no es suyo. El dinero público no es del gobierno. Eso es mentira. El dinero público viene de lo que yo cotizo por IRPF, del IVA que pago, que es también IRPF, desgraciadamente, porque no tengo capacidad de ahorro y, por lo tanto, es un ataque, es un incremento del IRPF que yo tengo que pagar, y de la cotización a la seguridad social. Lo que es una vergüenza es que si una persona se pone mala en Valencia y tiene que trasladar a su hijo al Hospital de la Paz en Madrid, la Comunidad Valenciana le diga que no puede pagarle la ambulancia. Oiga, pero que yo pago en una única ventanilla. No, no, porque es que hay distintos modelos de financiación, modelos de financiación que afectan a los derechos y libertades de los españoles. Eso es lo que está atacando el gobierno de Pedro Sánchez. Sí, comentabas. No, lo estamos viendo continuamente que ese dinero, aparte de todo, luego se malversa. A mí lo que más me fastidia, bueno, de todas esas concesiones al gobierno de Cataluña, es que luego con ese dinero lo emplean para generar discordia, para invadir Valencia con el tema del catalán y luego con esas embajadas que lo que pretenden es allanar el camino para la independencia. Eso es lo que me fastidia más. En fin, vamos con otros asuntos. Recuperamos un protagonista de absoluta actualidad, el eurodiputado Alvise Pérez, que ayer decidió sentarse en este plató para conceder su entrevista, la única entrevista en un canal de televisión, después de, en fin, del mare magnum, del follón, ¿verdad?, en el que está metido o le quieren meter cada uno que saque sus conclusiones. Ya saben ustedes que un empresario ha denunciado al vice Pérez tras haberle donado 100.000 euros, que el empresario dice que fue para financiar el partido, se acabó la fiesta y, además, añadiendo que era una financiación ilegal. Bueno, así, de esta manera, durante varios días, ha ido subiendo la temperatura y ayer, como les digo, bueno, pues el titular de este programa le dio la oportunidad al vice de expresarse y de contar qué es lo que había sucedido. Miren, la primera pregunta realizada al vice Pérez es ¿Quién es este empresario y qué relación tenía con él? Se presentaba como alguien que se llamaba Luis, luego se descubre que se llama en realidad Álvaro o Alberto o algo así y va siempre a los sitios con una mascarilla. Yo la primera y única vez que coincidió con él en persona fue en un acto del club financiero en donde se me invitó a participar como oyente y espectador y tal y luego hablando con el 15 minutos, pues eso, parecía todo muy legal. Es más, yo soy uno de los estafados por este hombre. La denuncia que presentamos mañana por apropiación indebida, porque este hombre me sustrajo 6.000 y pico, 7.000 euros de una cuenta de criptodivisas que ni siquiera yo creé para derivar a otra de las cuentas de criptodivisas, en fin, que no están fiscalizadas en absoluto. Se habla de donación de 100.000 euros. Esto es lo que dice al vice. Esto era el pago por unos servicios de promoción. Bueno, nos explicaba en otro vídeo que no, que efectivamente no se trataba de ninguna donación. Los 100.000 euros nos dice que era pago de servicios, los mensajes que ha aportado este empresario, naturalmente publicados en diferentes medios de comunicación, tanto audios como mensajes de texto en WhatsApp, pues lógicamente fue una de las preguntas que se formularon al eurodiputado ayer mismo, anoche, en este programa, precisamente sobre el contenido que además se fue leyendo en este programa, que si había estos mensajes que se habían publicado en diferentes medios de comunicación. Claro, los mensajes que le ha aportado no son toda la conversación y además el documento que dice, que prueba, que no son mensajes manipulados es una pericial de parte. Nosotros hemos solicitado que haya una pericial nueva y que este hombre entregue su dispositivo móvil a los juzgados para que sean las fuerzas y cuerpos de seguridad los que hagan la pericial y determinen si se han eliminado unos mensajes, que le digo ya que se han eliminado mensajes, porque esos son mensajes muy largos en donde digo, bueno, tal, y esto me viene bien para, si es que al final en la conversación lo que queda claro, y hay audios que se han aportado y audios que no se han aportado, en donde yo digo textualmente, y esto lo aportaremos a los tribunales, esto me viene genial para los ahorros privados, para no tener que depender del salario público, porque yo tengo como mínimo, según Pedro Sánchez convoca en elecciones, vivir cuatro años de mis ahorros, porque claro, yo no he nacido millonario, y si tengo que vivir de mis ahorros y renunciar a 10.000 euros al mes como diputado, que lo tengo que sortear porque lo prometí en campaña, tengo que vivir de algo, claro, ¿de qué vivo si el Parlamento Europeo me prohíbe tener algún tipo de iniciativa privada? Que desconocía en ese momento si iba a poder o no cobrar de mi trabajo, pues tengo que ahorrar, y eso es la conversación con este hombre, me viene genial esto, te hago el trabajo de promoción, y con esos 100.000 euros vivo, pero claro, el tío va diciendo que no, que es para financiar una campaña. Y el eurodiputado aprovechó las cámaras de televisión de Distrito TV para hacer una autorización pública. Autorizo públicamente a que este hombre publique en abierto la integridad de todas las conversaciones y todos los audios, no 20 segundos de aquí y 15 segundos de allá, que lo publique todo íntegramente y que si todas las conversaciones que está publicando son estrictamente con la intencionalidad que él considera que me adjudica, que entregue su dispositivo móvil a las autoridades. Porque la Fiscalía General del Estado no le ha quitado el teléfono móvil para que lo analicen las fuerzas y cuerpos de seguridad, no una pericial de parte. Gabriel Araujo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, María José? Hola, Gabriel. Pues como siempre, un gusto saludarte. Bueno, la entrevista era infinitamente más larga. Yo creo que la gran mayoría de los espectadores de Distrito Televisión pues la vieron íntegramente. Me consta que otros medios de comunicación también, porque se han hecho eco de esta entrevista. Eso sí, sin citar la fuente, todo muy profesional, no me cabe la menor duda. Bueno, hemos elegido estos extractos que me parecen que sitúan la respuesta a muchas preguntas que la gente, los periodistas y los políticos puedan plantearse. Otra cosa es lo que parecen o lo que te parezcan, y también a nuestros invitados en el plato, sus contestaciones, Gabriel. Bueno, le estaba comentando a los compañeros de la organización que yo no estaba oyendo nada del vídeo que habéis visto vosotros. No obstante, yo sí que estuve presente, o digamos que pude presenciar ayer la entrevista entera, y bueno, es sorprendente las conclusiones que se han sacado de determinados medios, que como tú dices, nunca citan las fuentes, porque Distrito TV evidentemente es un medio incómodo y políticamente incorrecto, y es como un tabú mencionarlo. Y ahí evidencia no solamente la falta de profesionalidad desde el punto de vista periodístico, sino también la falta de sinceridad a la hora de transmitir lo que realmente ha transmitido el líder ultra, como le dicen al vice, porque lo que ha dicho él, ni más ni menos, es que no era una donación, sino producto de un trabajo que ha realizado para este empresario, y bueno, las explicaciones es cierto que en algunos momentos las declaraciones pueden ser realmente impactantes por el aliento que está haciendo realmente a la elusión fiscal, que no es evasión fiscal, eso es muy diferente, la elusión fiscal, el eludir el pago impositivo, es algo realmente lícito y que realmente incluso la gente, su mayoría, lo hace a la hora de intentar pagar menos impuestos. Esto es algo evidente que entra dentro del derecho de los ciudadanos, de ahí a evadir impuestos es muy diferente. ¿Qué es lo que está haciendo, por cierto, el hermano de Pedro Sánchez, que está cobrando de España y eludiendo el tributario en España para pagar en Portugal? Eso, los medios que en este caso están hiperventilados con el tema del vice, pues parecería que el hermano de Pedro Sánchez no les escandaliza tanto, siendo infinitamente superior la cantidad defraudada y en el caso del vice ni siquiera es un fraude porque él ha dicho que va a regularizar su situación. De hecho, yo soy también autónomo y muchas veces cobramos esas facturas y como no nos pagan otras, pues tenemos hasta un año para pagar ese IVA y esa factura. Es decir, que muchas veces los autónomos que estamos ahogados realmente, María José, no solamente por el tema de impuestos, sino el pago del tema de la ciudad social y que se nos va muchísimo dinero, no solamente... Vaya, pues hemos tenido un problema con el Skype recuperado. Con el impuesto, pues tenemos que estar ahí un poco jugando con el tema de las facturas, declarándola mejor en el siguiente trimestre o en el siguiente año y, en fin, en este caso, lo que ha pretendido al vice y además que lo ha confesado con total sinceridad es que realmente ahora en octubre va a pagar... Vaya, pues creo que no vamos a... Tenemos problemas con este Skype. Digo, esto fue antes de que él tuviera la... Nada, lo lamento enormemente no poder continuar con este Skype. Creo, creo que lo que quería... Las últimas palabras que quería manifestar Gabriel Araújo antes de que se cortara la conexión era que no es una donación, según contó al vice, que es un pago por servicios prestados y que además esto era antes de que estuviera constituida el partido, la asociación, el club de electores, se acabó la fiesta... Bueno, en cualquier caso, que lo hizo como autónomo y en ningún momento como representante, como presidente, como responsable, como líder de ese acabó la fiesta. No, me temo que eso no es cierto. Yo he estado viendo los mensajes y aquí el asunto, cuando él habla de que es un pago por unos servicios, esos servicios consisten en promocionar lo que ahora han llamado un chiringuito de criptomonedas de CryptoSpain, que como sabéis, pues ha acabado como Rosario de la Aurora, el tío se ha marchado y ha dejado a mucha gente, entre comillas, con el culo al aire. Primera cosa. Segundo, por lo que yo he leído... Al vice dice que incluso él ha sido víctima. Bueno, a lo mejor era parte de lo que le iba a pagar. Yo no sé si ha invertido ahí. Segunda cosa, aquí lo que pasa es que él, de alguna manera, estaba hipotecando su acción política porque le estaba prometiendo al tipo que a cambio de esa donación luego iba a promocionar leyes que sean laxas con la criptomoneda. Ayer, naturalmente no puedo emitir toda la entrevista, pero naturalmente yo también seguí con mucho interés ese tiempo de televisión y recuerdo perfectamente que él lo que contestó que eso no era verdad. De hecho, se emitió el famoso audio que ayer todos pudimos escuchar donde efectivamente se decía que el titular, además de la noticia, decía que se estaban prometiendo cambios en las leyes, en el lobby de Bruselas, pero bueno, el audio se escuchó y en ningún momento aparecía, aunque dice Alvise que no está el global ni de los audios ni de los whatsapp. En cualquier caso, te digo que él ayer aquí lo negó. No puedo traer la entrevista entera o sea, nos quedaríamos sin programa. Te digo lo que él dijo. O sea, hablo en su boca, no en la mía. Bueno, yo sinceramente desde el primer momento en que Alvise dijo que no iba a cobrar su sueldo, a mí me pareció una frivolidad, porque evidentemente, y cualquiera con dos dedos de frente, tiene que pensar que si no va a cobrar ese sueldo, ¿de qué va a vivir? Si no iba a cobrar ese sueldo es porque alguien le estaba metiendo dinero y si alguien había metido dinero, hoy en día no, en el mundo real nadie te mete un dineral sin pedirte nada a cambio. Pero vuelvo a decir, era un trabajo, es decir, si yo presto unos servicios... Pero ¿cuál es ese trabajo, María José? Bueno, pues una serie de eventos, una serie de apoyos... Yo puedo promocionarlo, promocionarlo. Sí, yo puedo promocionar algo y por hacerlo cobro un X. Pero perdona, perdona, es que yo me veo en esa situación, a mí me han pedido en mi canal de Telegram, que es muy parecido a lo que pueda tener él, ese tipo de cosas y tú sabes que si luego pasa algo con eso que tú estás promocionando, tú te sientes responsable moralmente, pero si encima, yo soy periodista, pero él ya como político, evidentemente, eso te puede manchar tu imagen. Y yo, sinceramente, me parece una tontería, perdona, perdona un momento, que por salir de gallito de que no cobra un sueldo, te ya hayas metido en ese marrón que se ha metido. Me parece de una falta de inteligencia, pero vamos, de primero, de básica, sinceramente. Yo lo primero, habrá que ver la investigación y qué es lo que es verdad, qué es lo que es mentira y hay que dejar actuar a la justicia. Pero en primer lugar, creo que es absolutamente demagógico que alguien diga que no va a cobrar por el trabajo que tiene que hacer. Cualquier persona que hace un trabajo tiene que cobrar. ¿Qué quiero decir? Que si tú vas a ser eurodiputado, tendrás que cobrar como eurodiputado. Eso es lo primero. Lo segundo, y eso no es ningún pecado, es normal que si tú haces un trabajo, es público, pues oye, tienes que cobrar, evidentemente, estará mejor o peor pagado, pero tiene que estar pagado. Si no, es la diferencia entre la esclavitud o el hombre libre. Yo trabajo y cobro. En segundo lugar, ¿por qué está penado la financiación de partidos políticos si financia un país extranjero o si hay una persona que hace una donación de más de 50.000 euros y no se declara quién es esa persona concreta? Pues precisamente para evitar el conflicto de intereses. Porque si tú tienes un partido político y más uno incipiente como es este y tú le aportas una cantidad de dinero muy relevante de manera que probablemente sea la mayor parte de lo que se haya podido gastar en la campaña, adquiere unos compromisos que ya no es luchar por el bien común, ya es luchar por aquel que te está pagando. Pero sin que encima lo digas, porque si tú dices, oiga, a mí es que me está financiando esta compañía de criptomonedas que además todo el mundo debe saber que todo el mundo de criptomonedas el problema gordo que tiene es que permite el blanqueo que viene del negocio de la droga, de las armas, de la prostitución, en fin, de todo eso, probablemente, bueno, pues ahí los socialistas tengan mucho que decir también, pero, digo, en el lavado de dinero, pero... Hemos entendido. Bueno, por si acaso, no entendía. Entonces, al final, y se está intentando justificar diciendo, oiga, yo es que he dicho que no voy a cobrar como eurodiputado, pero de algún sitio tengo que vivir. Hombre, claro, es que precisamente la transparencia que tiene un político es que dice, oiga, yo soy miembro del Congreso de los Diputados y cobro como diputado este dinero. Esa es la primera transparencia, pero claro, si digo, no cobro y piensas, ah, este hombre es angelical, no, no, y por detrás te están pasando el dinero, 100.000 euros, pues, hombre. Seguro que la semana que viene se seguirá abundando en esta noticia que desde luego ha traído mucha cola, pero hay más, Alvise, se va, Vox se va a querellar contra Alvise por sugerir que Abascal también pudo recibir dinero de las empresas de criptomonedas. Pues, la cuestión de Alvise es como mínimo impactante, esperemos que la justicia resuelva pronto y podamos tener algo de luz al respecto. Desde luego, los españoles, lo que Vox propone es que paguen impuestos, pero que paguen los impuestos los justos. Desde luego, lo que dice el señor Alvise de defraudar Hacienda es un mensaje nefasto. Quienes sí vemos que defraudan Hacienda y que ya están sentados en el banquillo gracias a Vox son la esposa del presidente del gobierno y el hermano del presidente del gobierno, el cual parece que cobrando un sueldo público trataba de no tributar en España como si fuese residencia en el extranjero. Eso es lo que no se puede hacer. Debemos pagar impuestos, sin duda, pero los justos. Lo de alzar. Ah, bueno, lanzar acusaciones al aire, cuando claramente lo que está este señor es intentando tapar su propio escándalo. Lo descubrimos en un vídeo delirante que publicó no hace mucho. Bueno, parece ser que por una parte está la denuncia de este empresario, repito, que no donó, que pagó por servicios realizados y por otra parte ahora Vox se creía porque ha apuntado al vice a Abascal que también... Si me permites, porque él es de Vox y yo soy una persona independiente y puedo hablar desde un deseo de que que al vice y Vox se unan con ese objetivo de salvar a España que para mí debería ser lo fundamental y yo he apoyado... Yo soy una de las personas que más ha promocionado al vice. En mi canal con 140.000 personas yo lo he hecho muy conocido cuando él no lo era y se ha hecho más grande que yo. Pero yo lo que veo absurdo y si estás viendo este programa de verdad, deberías mirártelo, es que haga algo tan infantil como cuando le están atacando intentar echar balones fuera y como el chivato de la clase empezar a echar mierda encima de Abascal. Pero al vice si es que un día te vas a tener que sentar con Abascal si en el caso de que podrías llegar a ser la llave del gobierno como pretendes es que mañana te lo vas a encontrar en una mesa y después de todas las cosas que está haciendo yo realmente... Es que no sé, muchas veces me parece sinceramente yo voy a decir algo muy impopular porque la gran parte de mi público es votante de al vice te lo tengo que decir el 80% de la gente que me sigue votando es votante de al vice y seguro que me van a echar mierda encima pero al vice me parece en muchos sentidos un niño me parece infantil me parece que tiene un comportamiento parece del instituto todavía. Juan de Dios de Ávila estamos centrados en esa querella de Vox contra al vice Pérez por apuntar a Tia Abascal en el asunto de las criptomonedas ¿alguna información hay por ahí que presuntamente parece ser que las cosas van por ahí? Información no pero mi opinión es que al vice tiene ya los días contados y con una frase con algo que me enseñaron en el colegio desde pequeñito que me decían antes se cogió a un mentiroso que a un cojo y creo que al vice tiene los días contados pues seguiremos con este asunto por cierto hemos escuchado verdad a un diputado de Podemos decir que perdón de Vox decir que había llamado a la insumisión fiscal al vice perdón hasta donde yo sé que yo estaba ahí esperándolo de una buena medida pero naturalmente no lo hizo por lo menos en este programa te gustaría perder unos kilitos de más por ejemplo te sobran dos kilitos o tú crees que te sobran o te apetecería pues mira si es así te hago una propuesta el pack express si te gustaría volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo fíjate que en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso ojo en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas tampoco pasar hambre porque el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano volvemos enseguida el mundo al rojo no ha hecho más que empezar ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol de la costa del sol de la costa del sol y la videoclator